La ciudad de México, el Universal, la serie sobre Luis Miguel y el documental Ayotzinapa, El Paso de la Tortuga, producido por Guillermo del Toro, buscarán un lugar en la quinta edición de los Premios Fénix, a lo mejor de Iberoamérica. Ambas producciones integran una lista de 15 proyectos mexicanos preseleccionados, entre ellos las series Diablo Guardián, La Hermandad, Paramédicos y Club de Cuervos, así como los filmes Oso Polar, hecho con iPhone, Museo, protagonizada por Gael García Bernal y Comprame un Revolver, que tuvo estreno en Berlín. La selección final será dada a conocer a fines de septiembre, la ceremonia se realizará el 7 de noviembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en Ciudad de México. Las series es otra manera de contar historias, no es el hermano pequeño del cine, consideró Paulina Dávila, actriz colombiana de Luis Miguel, la serie Yaquí en la Tierra. En total hay más de 120 proyectos para cine y televisión, procedentes de casi 30 países. El sábado, como parte de los previos, se proyectará en el Zócalo Capitalino Ixcanul, cinta guatemalteca nominada en 2015, más de 90 cintas lucharán por obtener una postulación. Ricardo Giraldo, director de Cinema 23, que organiza Los Galardones, anunció que en esta ocasión hay 66 largometrajes de ficción preseleccionados, así como 27 películas documentales. Entre las cintas de ficción están Alanis, Argentina, Andia, España, Retablo, Perú, Museo, México, y Las Olas, Uruguay, entre otras. ¡Suscríbete al canal!